Costa Rica asegura estar preparada para aceptar la resolución en cualquier escenario, pero se daría por satisfecha si la Haya ratifica su soberanía sobre Isla Calero y rechaza los daños ambientales provocados al río San Juan por la construcción de la ruta fronteriza 1856, conocida popularmente como La Trocha. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dijo que no hay razones para pensar en que la sentencia no les favorecerá. Y respecto de la sentencia, la actitud que tenemos es absolutamente positiva, no hay la menor duda. Es decir, nosotros creemos que Costa Rica ha hecho el trabajo que tenía que hacer, que los argumentos han sido absolutamente contundentes, claros, sólidos, y por lo tanto no tendríamos por qué dudar de que el fallo nos favorezca. Ahora, también hay que decir que no se puede asegurar al 100% la decisión de una corte de justicia, por eso fue que lo colocamos ahí. El máximo organismo internacional de justicia emitirá su fallo a las 8 de la mañana, hora de Centroamérica. El equipo jurídico de la Cancillería estará presente en La Haya, mientras el mandatario Solís esperará la lectura en casa presidencial. Esto obligó al presidente a cambiar la fecha de su visita oficial a Cuba, pero mantiene su viaje a Honduras y a El Salvador para el 17 y 18 de diciembre, respectivamente. Hemos modificado las fechas para que se puedan ajustar a las nuevas circunstancias. El gobierno cubano ha entendido perfectamente que esta es una obligación mía, estar en el país en el momento en que la sentencia se dicte. Así es que se iniciará en el mismo sentido del programa anterior, el día 13 por la tarde, domingo. Estaremos en Cuba lunes y martes. Por su parte, el Canciller de la República explicó que las sentencias de La Haya son definitivas, es decir, que no pueden apelarse. El jefe de la diplomacia costarricense, Manuel González, indicó que en este momento todo el país debe mantenerse unido, independientemente del pronunciamiento de la Corte. Lo que es importante y el mensaje que quisiera mandar, pues es un mensaje de unidad nacional en torno a Costa Rica. No es en torno al gobierno, no es en torno a la Cancillería. Es que nos unamos como costarricenses en un momento muy importante de nuestra historia contemporánea. Aquí lo que está en juego es la integridad territorial de nuestro país. Son cinco los años de litigios con su vecino del norte, Nicaragua. En este tiempo, el Estado de Costa Rica ha destinado en promedio 4.8 millones de dólares solo en los gastos legales que implican los tres procesos que se mantienen ante la Corte de La Haya.